Hola amigos y bienvenidos a este nuevo episodio de Cara a Cara con Rodner, el podcast. Yo tengo un invitado, atención mujeres, llamen a sus amigas, pásense el mensaje directo por DM de que tienen que ver este podcast. Pues estoy hablando con un galán que a ustedes les encanta. Él es actor, actualmente productor, escritor, bueno, en fin. Y aparte de eso, es el esposo de una querida amiga, Alejandra Requena, que le mandamos un beso enorme. Y estoy hablando con Luciano, estableciendo que aparte de todo eso, es ingeniero de sistemas. Exacto. Ya te voy a preguntar cómo pasaste de ingeniero de sistemas, actor, porque eso es increíble. Y aparte, la historia tan bella de amor que tienes tú con ella, que es tan linda, quiero tocar un punto muy interesante, que es el de cómo de repente ser un hombre soltero, codiciado, pasas a ser esposo y papá y solo golpeas. Después me hablas de cómo es eso. Si no lo están viendo en YouTube y lo están escuchando en Spotify, les sugiero a todas las mujeres que vayan a YouTube para que lo vean y se ven, como dicen bien los mexicanos, un taco de ojo. Gracias, gracias, Rondel. Bueno, aunque nos escuchamos bien, pero es mejor que nos vean. Exactamente. Cuéntame, bueno, tú eres venezolano, casi, casi que colombiano por adopción. Exactamente. Pero tú eres del interior de Venezuela y quiero, vamos al grano, ¿cómo tú sales de estudiar ingeniería de sistemas a entrar en la actuación? Sí, muy loco, muy loco. Yo soy de un pueblo llamado El Tigre, he estado en Suáteguen y adorada Venezuela, nuestra adorada Venezuela. Pero me fui a estudiar a la ciudad de Maracay, en la universidad. Te voy a hacer una confesión, mi papá era El Tigre. ¿En serio? Así que bueno, ya tenemos una relación. En lo del Tigre es una cosa muy loca. Donde yo voy siempre hay alguien que tiene que ver con el Tigre. Pero donde voy, literal, a Europa, donde sea. Una cosa increíble que ese pueblo converge allí, gente. Así sea de retruque. Exacto. Sí, no. Fíjate que mi papá fue muy inteligente porque cuando yo salí del bachillerato, a la universidad, yo como toda gente del Tigre, me quería ir a Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz es playa, es una maravilla, es un bochinche, es un, bueno, es un desorden, es maravilloso. Entonces, mi papá inteligentemente me dijo, no señor, usted no va para allá, yo no voy a perder la platica, usted se me va para otro lado. Y él mismo me hizo la gestión para una universidad que en ese entonces se llamaba el UFAM. Luego, con el cambio de gobierno, pasó a la UNEFA. Pero en ese momento el UFAM era una universidad prestigiosa porque era premilitar, pero se codiaba con la Simón Bolívar y la UCB, que son universidades prestigiosas en Venezuela. De hecho, ahí te graduabas en cuatro años de ingeniero, imagínate lo difícil que era. O sea, mi papá me escribió ahí, pues bueno, yo hice la prueba, me metí y quedé. Pero quedé, más no me gradué porque no aguanté la pela. O sea, yo al año y medio decía, Dios mío, ¿qué es esto? Las reuniones con los amigos para beber o tomar algo, era estudiando. O sea, estudiando, sacando integrales derivadas de matemáticas, entonces tomabas un trago. O sea, eso no era vida. No aprendías bien asunto, no, no, no. Por eso es que al año y medio, chao, en la universidad me dijeron, hasta aquí llegaste, hice equivalencia a otra universidad en Maracay y ahí fui feliz. Es decir, tuve una vida universitaria, tranquilo, relajado. O sea, me la gocé la universidad. Pero típico muchacho no tenía algo como claro en mente, como que sí, me gusta la ingeniería porque me gustan los números. Claro, ahora bueno, y empecé por civil, después terminé por sistemas. Pero entre una cosa y la otra, una agencia de modelaje en Maracay me descubre, Luigi Cano, para descanse, que es hermano de Eduardo Cano, diseñador de moda. Me dice, no, no, tú sirves para modelo, vamos a mandar unas fotos a Caracas, dale con la foto, dale con la foto. Yo al principio no le paré mucho. Bueno, típico. De puritano, del tigre, que modelo, no, que modelo ni que nada. Bueno, tanto digo que, venga, hicimos, cuadramos una sesión de fotos con Daniel Machado en Venezuela. Daniel Machado es un fotógrafo muy famoso en Venezuela. Hicimos una foto, esas fotos pasaron a Bookings, una agencia muy famosa también, y lanzaron esa foto a un comercial de un famoso champú. Vieron la foto y me dieron 20. Te queremos ver. Pum, primer casting, pegué. Yo dije, epa, eso mientras estudiaba en la universidad, en Maracay. Entonces viajabas a Caracas, llegó el chequecito. Pero, por favor, cuando llegó el chequecito, cuando hice el comercial, de hecho ese comercial estaba Gaby Espino, me acuerdo, pero hace un montón de años. Un saludo a Gaby, le mando. Uy, uy, Gaby, besote. Entonces, bueno, yo dije, este pago es trimestral por un año, porque pagaban, me acuerdo, por un año te lo repartían en cuatro pagos. Y decía, Dios mío, qué maravilla. Entonces, claro, yo empecé a agarrar el gustico al trabajo de modelo. O sea, era perfecto porque yo estudiaba Maracay tranquilo, iba a Caracas, hacía casting, hacía los comerciales, y con eso empecé a ayudar a mi papá también, y a independizarme. ¿Se acuerda la plática que me ganaba? Pues chévere. Ayudaba a mi papá a los estudios, empecé a comprarme mi carrito. Empecé a uno como, bueno, a desenvolverse, ¿no? Y aprovechar las oportunidades que te da la vida. Y en una de esas, fui a visitar a María Elena González, que es una gran actriz venezolana, que está en Colombia también. Ella empezó una serie que se llamaba La Calle de los Sueños, que era una serie juvenil que la hacía Alberto de Arroco por producciones. Y yo la fui a visitar una vez porque estaba en Caracas, de casualidad. Entonces, estaba haciendo un casting, y en la que estaba haciendo, vamos a almorzar. Me dice, vente aquí al estudio El Marqués, porque yo estoy grabando. Ok, fui al estudio El Marqués. Llego ahí, almorzamos, y uno de los productores me vio, pero así en frío, y me dice, ¿estás interesado en actuar? Digo, mira, yo no sé nada de actuación. Yo frente a las cámaras, pues puedo agarrar un producto, y si no, te modelo, y la foto, el video, venderte un producto, pero ya actuar, no sé. Dice, vení, vení en dos semanas, te hacemos una prueba. En dos semanas fui al estudio El Ocedro, que era la casa principal de esa productora, y ellos trabajaban mucho a Benevisión. Fui, hice una prueba, me dice, sí, sí, empieza la otra semana, una novela que ya había arrancado, pero cero, o sea, cero. Claro, yo emocionado, ¡qué chévere, una novela, bien! Cuando llego ese primer día a grabar, hermano, eso fue una de las experiencias más horribles de mi vida, porque no tenía las armas. O sea, ¿cómo? O sea, era llegar con un elenco que ya, un elenco súper conocido, ya la novela iba por la mitad, llego yo a mi primera escena, no podía ni hablar. Y tú, corto. Sí, no, era, o sea, era, mira, yo creo que, no sé, a los días que iba y, no, trataba de hacer las cosas, ya yo veía a los otros actores y me decían, huye, viene Luciano, eran como, huye, huye, como que huye, me toca la escena con él, no, huye. Bueno, es más que una actriz y un actor ahí se apiadaron de mí y se sentaron, miran, esto es aquí, ven, vamos a leer esto, hay que hacer inflexiones, hay que, tómate tu tiempo para pensar. Se dedicaron de verdad con mucho cariño y entonces, bueno, uno fue ahí como tratando de resolver, ¿no?, sobre la marcha. Termina ese proyecto y yo dije, ok, Luciano, ¿qué hacemos? O me olvido de la actuación y me voy a la ingeniería de sistemas porque justo me había graduado ingeniero, yo me gradué de ingeniero y al mes empecé con el tema de la novela, una cosa de pura casualidad. O me dedico a esto y lo estudio, porque hay que estudiar, no es soplar y hacer botella, definitivamente hay que preparar siempre, para todo. Pero siempre. Entonces, empecé a hacer un curso de teatro y teatro musical en Caracas dos veces por semana. Viajaba a Caracas, venía, entonces, en ese transcurso de ir a curso y venir, fui conociendo gente, conocí una casa talento que tenía RCTV, Belinda Delgado, me hizo una cita en RCTV, fui, pasé un proceso de casting y de una me dijeron, quédate aquí estudiando con nosotros. Y mientras estudiaba, pues trabaja con nosotros. Entonces, prácticamente me contrataron para prepararme y para trabajar. Te voy a hacer ahí una pequeña pausa. Entras a RCTV, para que ustedes entiendan, Radio Caracas Televisión, que hoy por hoy, no, no existe. No existe. Y en ese momento, ¿conoces a María Alejandra Requena? No, antes. Ah, imagínate. A María la conozco de la época de modelaje, más o menos cuando conozco a Mariela González, amiga mía, que por ella es que empecé en esto de la actuación. María y yo hicimos un comercial de una famosa refresco soda allá en Morrocoy, en unas playas maravillosas que tiene Venezuela. Estuvimos como ocho días ahí que todo el mundo quedó, pero bueno, quedó bronceado, súper quemado. Y ahí la conocí, pero típico, María Ana Requena, ya tenía un nombre, era más famosa, ya estaba, era presentadora, creo, de Sony, o estaba por hacer algo, pues era como, guau, María Ana Requena, pero ya estaba casada. Estaba ennoviada, no estaba casada, pero nunca pasó absolutamente nada. Aparte, María Ana, yo me acuerdo que, hay una de las cosas que me acuerdo, echando memoria, cuando nos vimos, empezamos a hablar, ese famoso reencuentro que se volvimos a tocar ese tema, nunca hubo ni un pito, ni nada, de nada, eso fue como chévere, saldía grabación normal, pero nada, chao. Y recuerdo que, claro, un grupo de hombres, mujeres, modelos, en la playa, pues siempre en la noche uno se iba de fiesta o iba por ahí a tomar, María Léz se iba, cenaba, se iba a su habitación, no salía, nada. Yo decía, pero qué tal, o sea, esta mujer era, pero es una mujer seria, pero súper correcta, súper comprometida, exactamente, yo, mira qué chévere, qué bonito, pues todo súper bien. Con los años, María entra primero que yo a RCTV, a Radio Caracas Televisión, ella como presentadora, y yo entro en el 2000 como actor, o sea, en esa contratación que fue una maravilla, porque ven, prepárate con nosotros, pero y te vamos dando trabajo. Claro, ahí teníamos Rosé en el canal, pero era Rosé de compañero, de compañero, de amigo. Tanto así, que no había, ni existía nada, que yo fui novio de Mónica Pascualotto, que Mónica es gran amiga de Mari, de ese entonces, y en la actualidad. Compartimos, inclusive, fuimos a un cumpleaños una vez en casa de Mari, creo que era el cumpleaños de Ismael, o era el de Mari, no me acuerdo, fuimos a su casa, pero nunca hubo absolutamente nada, nada. Ahora, volviendo a lo profesional, bueno, entré RCTV y estuve, eso fue una maravilla, porque ahí sí, era, venga, vamos a prepararnos, vamos a estudiar, y mientras yo estudiaba en la mañana, a las tardes lo ponía en práctica, porque, pues, estabas grabando las telenovelas, entonces fue una bendición, haber pasado, así le decíamos a RCTV, la escuelita, porque todo el mundo estudiaba, el que era presentador, el que era actor, el que era camarógrafo, todo el mundo estudiaba, y una vez que cierran forzosamente RCTV, por una situación del gobierno, te quedas en el aire, un poco, ¿cómo terminas tú en Colombia? Fija tú, un poco en el aire, si no, porque en ese momento, Julio César Cabrera, que es un manager, ya teníamos conversaciones, y él me dice, mira, en cualquier momento, te voy a dar tu cartita, aquí en RCTV, ya yo estoy haciendo gestiones, en Benevisión, sin haberme dicho nada, o sea, yo sin haber preparado, o yo conversarlo con él, y bueno, mira, toca esa tecla, a ver qué pasa, porque aquí en cualquier momento, pues, en esa época, estábamos en nómina, que eso ya no se estila, que un actor esté en nómina, es muy difícil, efectivamente, cierran en mayo del 2007, y en agosto, a mí me dan el sobrecito, mira, muchas gracias, hasta luego, y yo a los dos meses, entré a Benevisión, a protagonizar una novela, en Benevisión, y fue súper bien, el tema fue después, en el 2009, llegó un periodo, como que, bueno, terminé esta novela, en Benevisión, no pasaba nada, me dediqué a hacer un poco de teatro, porque a mí, hay una rama de la actuación, que me gusta mucho, que la estoy poniendo en práctica, que en la actualidad, ya vamos a tocar eso, y es, es la comedia, pero, típico que la industria, te encasilla, o eres el galán, o eres el villano, o eres el galán, o eres el villano, entonces, pero que te den la comedia, muy difícil, yo me dediqué, como un año y medio, a hacer teatro, porque eran buenas comedias, eran textos de inglese, o textos argentinos, que son fabulosos, me dediqué a hacer comedia, en el 2009, una manager colombiana, que es mi manager en Colombia, actualmente, María del Socorro, o Valencia, ella fue a buscar talento, a Venezuela, Pablo Raba, en ese entonces, vivía ahí, Pablo Raba, que es un gran actor, colombiano, todo el mundo cree, un abrazo, diga, sí, sí, él es más venezolano que yo, pero es colombiano, la verdad, me dice, mira, hay una manager, que está buscando actores, pero anda, te entrevista, me entrevisté, fue a mora a primera vista, me dice, cuando puedas, échate un viaje a Colombia, entonces, claro, ya veía que pasaba casi dos años, no volvía a hacer una novela, algo creo que había pasado con Benevisión, no sé qué pasó, pero me vetaron, después de protagonizar una novela exitosa en Benevisión, pasó casi dos años que no me llamaba, algo pasó por ahí, un pase de factura por ahí, raro, sí, 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 no, siempre hay ese tipo de problemas, de que, te vetan, y tú no lo sabes, y tú no lo sabes, sí, tú ni te enteras, exacto, y bueno, nada, nada que hacer, me dediqué al teatro, y dije, el 2009, bueno, voy a tocar, Puerto en Colombia, sí, Colombia, a ver qué pasa, voy a Colombia, y una de las primeras casas productoras que visito es Laberinto Producciones, ellos hacen mucho cine, en ese momento estaban haciendo Los Caballeros, La Prefieren Bruta, que fue una serie para Sony, la protagonizaba Juan Pablo Raba, y cuando entro a esa productora, el productor que me recibe es Carlos Lamos, Carlos Lamos, famoso productor de RCTV, ¿qué haces tú aquí? Bueno, hablamos, abrazos, no sé qué, no lo ven, que aquí te vamos a hacer una, tenían muchos invitados especiales en esa serie, vas a entrar seguro, si no es esta semana, en dos semanas te vamos a llamar para que vengas y estés como actor invitado, y así fue, a las dos semanas salió un personaje con mis características, y chévere, fue mi primer trabajo, fue en el 2009, para Sony, Los Caballeros Las Prefieren Brutas, que después fue siendo un producto para Caracol también. ¿Y cuántos años desde el 2009 te quedas en Colombia trabajando como actor? Fíjate tú la vuelta de la vida, 2010 vuelvo a Colombia, me llaman para un casting, para protagonizar una telenovela de abogados, hago el casting, quedo, arrancamos la novela con Caracol, y al mes medio, más o menos que estaba al aire, la novela la cortan, chao, hasta luego, yo me acuerdo, pero así, ahí sí sin anestesia, eso fue, en ese momento RCN tenía el rating, Caracol no, pues se iban turrando el rating, dos años uno, dos años el otro, yo me acuerdo que un sábado salí a grabar una pausa, y quedé, mamá, vamos a ser cansado, así de esas 20 escenas, y el productor y me dice, no vas más, le digo, no me lo pudiste decir ayer, por lo menos, y agarró el fin de semana, o sea, que se dio, nada, sin anestesia, lo que la gente no sabe de nuestro mundo, no, pasa de loco, pasa de loco, que si tú no estás entero, o sea, emocionalmente, pues, te acaba. Hablando de la parte emocional en Colombia, tuviste una relación formal en Colombia, encontraste el amor en Colombia, ¿cómo te fue en Colombia en ese aspecto? Sí, tuve novia, tuve un par de novia, de hecho, cuando me fui a Colombia, tenía una novia que era actriz colombiana venezolana, ella vivía en Venezuela, y con los viajes, fíjate tú, yo empecé a ir a Colombia, ella se quedó en Venezuela, cuando yo me regreso a Venezuela, que ahorita voy para allá, ella se va a Colombia, entonces, ahí ya, chao, esos casi cuatro años de relación, pues, ya ahí murió, y ya luego viviendo en Colombia, que estuve ya más de ocho años, sí, 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 tuve un par de novias, pero nunca lo hacía como muy público, o sea, fui como muy privado, y salía, pero nunca fue como, como algo de, no, decir, verga, perdón, venga, dije venga, jajaja, vamos a ir los gales, puedes decir lo que quieras, ok, verdad, aquí se parece ser serio, pero bueno, no hay que pasarse a la raya, no fue algo como decir, ven, vamos a vivir juntos, y de repente aquí esto puede que, matrimonio, no era una persona, no era, no era una persona, mujeres maravillosas, chéveres, pero no daba, aparte, eso Mari me dice, Mariale me dice en algún momento, cuando nos vimos, ese reencuentro después de 12 años sin vernos, me dice, ¿qué pasa contigo? ¿tú no te has casado? ¿qué defectos tienes tú? me dice un poco, así mismo me lo asuntó, pero no, defectos tengo muchos, lo que pasa es que, cuando tú te vas de un país donde tú estás muy bien, y te vas de cero, a arrancar, y a reiniciarte, porque no fue que, allá estuve dos reinicios en Colombia, pues yo me dediqué a trabajar, no te puedes distraer, pero nada, y aparte que las jornadas de grabación, por lo menos, en Colombia, de lunes a sábado, son 12 horas, de lunes a sábado, y tienes solo el domingo para descansar, entonces claro, salía un rato el sábado un bebé, y el domingo a descansar y a estudiar, pero fíjate lo que yo veo, tú estabas muy bien en Colombia, ya después de todos estos años establecidos, y surge este reencuentro con Alejandra Riquena, en un momento crucial de su vida, en el que ella, enviuda, después de haber tenido un matrimonio feliz, de muchísimos años, ¿cómo se surge este encuentro? ¿Quién lo propicia? ¿Y por qué te acercas? Creo que fuiste tú a ella, ¿cómo fue la dinámica? Sí, fue muy loco, porque ya como en el 2019 exactamente, a ver, yo no había tenido contacto con Mariela, hace muchos años, cuando cierran el canal, ese 2007, 12 de la noche, que estamos todos en el lobby, fue como un apagón, no solo al aire, para todo el mundo, fue un apagón de alma, increíble, es que cada quien empezó a buscar por su lado, cada quien se fue, el que pudo viajar a Estados Unidos, se vino a Estados Unidos, el que se fue a España, España, en mi caso Colombia con los años, entonces claro, nunca hablamos, cuando pasa lo de Ismael, fallece Ismael, pues como todo compañero, le escribí por las redes, inclusive por el interno, le escribí porque ni siquiera tenía su número, en lo real, lo siento mucho, obviamente ella respondió, más de dos o tres semanas. Bueno, los que no lo entienden a lo mejor, pero su podcast, ya lo vieron aquí, estamos hablando de María Alejandra Requena, que es presentadora, periodista de CNN en español, actual esposa de aquí, de este caballero, exacto, y que habían trabajado juntos en RCTV, y es este cuento que estás relatando, porque hay que aclararlo, porque a lo mejor la gente no ha visto el podcast, de María Alejandra, para que ustedes entiendan el contexto. Es verdad, es verdad, uno lo habla como si ya hubiera sido mi cienfra, pero es verdad, es verdad, entonces claro, fallece, entonces esposo de María Alejandra, yo le escribo, como compañero, como amigo, que fuimos también, que éramos, ella me responde como a las dos o tres semanas, ahí quedó, pasa un tiempo, yo no sé si eso fue como en agosto, septiembre quizás, del 2019, y me escribe, oye Luciano, creo que voy a Colombia, porque necesitaba un medicamento para Andrés, que es el hijo mayor, unas cosas como de hormonas de crecimiento, algo así, que la verdad no le hacía falta, porque está más grande que yo, está más papeado que yo, pero bueno, entonces, me dice, creo que voy solo una noche, recomiendame donde más o menos me puedo quedar, entonces claro, yo le dije, mira, aquí están unos hoteles, dependiendo de dónde vas a tener tu farmacia, que están hoteles, tal, y yo, en tal caso, pues igual vas a estar una noche, yo tengo un apartamento acá, pues te quedas en otra habitación, cero malicia, les puedo jurar que no había malicia en mi ofrecimiento, le dije, te puedes quedar en mi casa, o aquí están estos hoteles que son económicos, y se quedó en tu casa, no, espérate, espérate, fíjate tú las cosas, la vida capaz va y se queda en mi casa, a lo mejor hoy no estuviéramos aquí casados, mira tú las cosas de la vida, con los días, yo digo, ¿qué pasa? los días no me escriben, y yo le escribo, oye María, por fin tú vienes, o no, me dicen, no, mira, perdona que no te escribí, porque ya no tengo que ir a Colombia, ya conseguí el medicamento en Nueva York, total que no fue, cuando me dice que no va, ahí yo me quedé como, y si hubiese venido, ahí empecé yo, como una cosa como a pensar yo, si hubiese venido, ¿qué? pues por lo menos le hubiese invitado a un vino, algo, o sea, no que sé yo, de una manera inexplicable, empecé a pensar mucho en Mariale, por varios días, una cosa muy loca, una noche, yo estoy llegando a una rumba, y me conecto a, a Instagram, y veo los directos, o sea que en el directo, cuando aparecen verdecitos, porque estás conectado, y veo que Mariale también, parece que ya venía de salir con las amigas, o algo así, y uno con unos traguitos encima, pues uno es valiente, ¿quién no lo ha hecho? No, por favor, yo digo, mira Mariale, yo no sé qué me pasa, pero estoy pensando mucho en ti, así, me encantaría en algún momento, verte, y darte un abrazo por lo menos, porque no sé si hay un poco de nostalgia, de años sin vernos, o no, de verdad no tenía ni idea, porque jamás pensaba en que, quiero verte para echarte los perros, porque es que nunca, nunca pasó por la cabeza, no era como, o sea no, pero ojalá vaya pronto, le digo a Miami, y verte, tomar un café, darte un abrazo, ah bueno sí, muy formal ella también, cuando esté por aquí, avísame, tomó un café, cosas de la vida, a la semana de yo escribirle eso, me llama Telemundo, que habíamos hecho un capítulo de decisiones, una nueva temporada que tenía, mis alucinados, necesitamos que vengas ya, para que promociones, porque el primer capítulo que lanzamos, es el tuyo, pero eso fue así, las cosas de Dios, cosas, pero increíbles, como, me dice por ahí, cuando es para ti, ni que te quite, cuando no es, ni que te pongas, tal cual, muy loco, entonces, claro, yo al saber eso, le digo a María, le creo que en esta fecha, pues me encantaría ver, ah bueno sí, chévere, cuando le estoy escribiendo, yo creo que fue un viernes, que ya tenía pasaje y todo, bueno viajo el fin de semana, avísame, yo le digo, avísame cómo estás el martes, porque el lunes iba a estar de promociones, el martes estoy un poco más suave, nos tomamos un café, ella estaba en un retiro, en un hotel, muy chévere, pero estuvo en un proceso de retiro, que se fue ella solita, para soltar, y no, por todo el proceso que estaba pasando, el proceso del luto, que no es nada fácil para nadie, el proceso del luto, y cada quien tiene sus tiempos, entonces, ella sintió también, que un poco en ese viaje, por eso te digo, que a lo mejor, si nos hubiésemos visto en Bogotá, a lo mejor, no estuvieramos aquí, en ese viaje justo, que hizo en México, antes de nuestro encuentro, ella sintió que, pudo soltar un poco, y decir, bueno, me voy a abrir a la vida, y ver, a ver qué pasa, a permitirme sentir algo, si ustedes no han visto, o escuchado el podcast, de María Alejandra Riquet, o lo que está diciendo, el italiano, Luciano, yo digo italiano, Luciano, yo os invito, a que lo busquen, y lo vean, si han tenido una pérdida, en su vida, quizás no tan traumática, como la de ella, o si no han tenido traumática, porque lo que ella, relata en su testimonio, de cómo ella finalmente suelta, se da permiso, de volver a vivir, en vida, exactamente, es increíble, entonces, claro, ahora entiendo, porque tú dices, que se hubiera ido antes, si ella hubiese ido, ponle tú que se hubiera ido antes, a lo mejor pasaba algo, porque bueno, equipos, sí, claro, pueden pasar un momento, pero ahí hubiese quedado, porque ella no estaba preparada, para abrirse sentimentalmente, y ella justo en ese viaje, sintió que, y bueno, ahora sí, venga, vamos a ver qué es lo que pasa, la veo el martes siguiente, ese viaje, y de verdad, nos vimos en el Brickle Center, aquí, un café, un famoso café, que está ahí, y ella incluso me dice, a ver, Luciano, mira, vamos a tomar un café, pero tranquilo, tú puedes ir temprano, si tienes una cena o algo con amigos, porque yo aquí me voy a la casa, porque yo sé que tú te vas mañana, y yo no sé si, o sea, no hay apuro, mi idea era verte, y tomar un café, bueno, nos vimos, fue un abrazo, chévere, y ese café, obviamente, empezó el café, pero después del café, nos empezamos a sentir también, a conversar, a reírnos, y pasaba mucha gente, muchos venezolanos, por supuesto, y nos veía, y era como, bueno, y estos dos que hacen aquí risa y risa, muchos se paraban a saludar, había gente conocida, obviamente, también, gente del medio, que pasaba ahí, de pura casualidad, y se quedaba un ratito con nosotros, saludaba y seguía, y del café, bueno, empezamos, ya eran las 6, 7, y yo, pues ya, vamos a seguir tomando café, vamos a pedir un vino, el vino, cenamos, o sea, yo no, Rod, no te puedo explicar, qué fue lo que sucedió ahí, o sea, fue una cosa, una química tan bonita, por parte de ambos, porque ella ya estaba como más tranquila, relajada con sí mismo, como decir, ok, ya mi proceso de luto, lo he llevado de una manera muy fuerte, yo creo que era, sería justo que yo empiece a vivir, claro, creo que ella lo asumió, ya lo tenía, y yo no tenía ni idea, a dónde iba, ni qué me iba a encontrar, pero también te digo algo por experiencia propia, y creo que esto le ha pasado a muchísimas personas, cuando conocen a la persona indicada, puedes conversar horas y horas y horas y horas, yo fui a una fiesta donde conocí a mi pareja, estuvimos en el mismo lugar, cuatro horas hablando, ¿qué tal? hasta que yo me fui, para ser muy interesante, te pusiste, tú era el duro, te pusiste, podíamos seguir hablando seis horas, claro, y eso fue lo que pasó, al fin y al cabo, ustedes comienzan ahí, una relación, que hoy por hoy, si ustedes creen en las historias, en la fenovela, porque parece escrita a mano, ustedes se enamoran de casas, y pasas de ser un soltero empedernido, a ser papá de dos niños adolescentes, bueno, y con papá con muchísimo respeto, porque ellos tienen su papá que en paz descanse, fue él, pero tú has sabido entrar en una dinámica familiar, que me imagino fue extremadamente compleja, sí, 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 o sea, yo fui al extremo, de estar viviendo soltero, tranquilo, ahora, el combo completo, sí, un cambio, pero del cielo a la tierra, pero estoy contento, estoy feliz, ha sido un proceso para todos, obviamente, porque, yo sé que lo dijiste con todo cariño en el mundo, de pasar a ser papá, pero eso fue una conversación de un principio, con los muchachos, y es, yo aquí estoy, como un amigo más, cuentan conmigo, para lo que necesiten, para las buenas, para las malas, aquí está su pana, está su amigo, porque, no voy a, jamás es mi intención, ni será mi intención, suplir la figura del padre, que lo tuvieron por, quizás pocos años, sí, en comparación a muchos, pero esa figura siempre la van a tener ellos en su, en su mente y en su corazón, entonces, no voy a venir aquí a sustituir eso, sino simplemente, venga, soy el esposo de su mamá, soy su amigo, lo que necesitan, venga, el cariño, el amor, aquí está para la que sea. Que para que ustedes entiendan, los dos hijos de María Alejandra, creo que ella tiene actualmente 17, si no me equivoco, 17, tiene Miranda, y ya 20 años tiene Andrés. Correcto. Pero, es una situación compleja para ti, porque, no estás viviendo en un hogar con tres, si no estás viviendo en un hogar con cuatro, porque me dijo María Alejandra, que tú has sabido respetar la presencia y el espacio de Ismael en ese hogar, primero por amor y respeto a María Alejandra y también a sus hijos. Sí, sí, claro. Total, aparte que, claro, digamos, el acoplarse a este sistema de vida nuevo para mí, obviamente, también es, es un reto para todos, obviamente para Mari, porque en algún momento dice, bueno, ven acá, yo tengo que estar uniendo aquí a mi esposo con mis hijos, no puede, en ningún momento se puede quebrar esto. Claro. Yo tengo que estar respetando también cada uno su posición, pero hemos tenido como diferencias que son, menos que son lógicas, pero lo que hemos sabido solucionar, porque nos sentamos los cuatro, hay reunión los cuatro hoy a las siete y los cuatro sentamos a la sala a conversar, entonces es chévere. Para ellos, para Mari, sus hijos van a ser sus niñitos, sus bebés toda la vida. Claro. Claro, yo no los puedo ver así, para mí son un par de adultos, o sea, adolescente, uno más adolescente, un poco más niña, él un poco ya, ya un poco más maduro, pero son un par de adultos. Claro, mi trato con ellos es más de adultos, y aparte como ellos sufrieron un trauma muy bravo de ver morir a su papá, que eso no era nada fácil. Claro, Mari todavía tiene esa cosa como de sobreproteger. Es que yo quiero que la gente entienda, quienes no hayan visto el podcast con Mari Alejandra Requena, ella está en Lima trabajando con la CNN, y su esposo sufre un derrame cerebral, y son sus hijos adolescentes en ese momento, que si no me equivoco eran como 14 y 12, 14 y 11, algo así. Correcto. Los que tienen que asumir ese momento tan trágico, llamar al 911, llevárselo al hospital, ella logra llegar al hospital desde Lima, literalmente a despedirse de quien fue el remol por más de dos décadas. Correcto, lo resolviste muy bien, porque así fue. Entonces, claro, el trauma para esos chamos, sin duda, ha sido, o tuvo que haber sido increíble. Pero entonces, claro, cuando hay cosas que se salen y no deben ser, entonces, vamos, reunión, los cuatro, uno habla con todo el cariño del mundo, uno lo habla, pero lo hablo como adulto, no es como, venga, eso no lo ves como niño, sino como adulto. Claro, no lo ves como niñito. Y es otra dinámica. Es otra dinámica también para que ellos también entiendan cómo es, cómo se bate el cobre normalmente cuando vas a tratar con personas adultas, porque tú en la calle no te vas a conseguir a tu mami que te va a estar pendiente, haciendo todo, no en la calle, te vas a dar con una pared. Bueno, bueno, entonces, es un aprendizaje para todo. Pero absolutamente. Y cuando uno hace cosas por amor, todo vale la pena. Ahora, abandonas una carrera exitosísima en Colombia y te vienes acá de cero. Sí. Y empiezas nuevamente una vez más. Exactamente. Y también traes ahora un proyecto con Gabriel Coronel sin sus manos para hacer algo propio. Cuéntanos este proyecto. Y si eso no me tiene muy contento. Claro, obviamente cuando cambia mi dinámica de vida, venirme acá, obviamente la puerta siempre va a estar abierta en Colombia y uno manda casi. Y la puerta pues va a estar abierta en México, uno manda casi. Pero digamos, yo necesito hacer vida aquí y producir aquí, ¿no? ¿Cómo le damos la vuelta? Sabemos que la mayoría de las producciones de telenovelas no se hacen en Estados Unidos, pues por costo se hacen en México, Colombia, Argentina. Entonces, bueno, un día me escribe Gabriel Coronel, que tenemos un actor venezolano, gran actor, conocidísimo aquí en los Estados Unidos, en México. Y me dice, Luciano, ¿por qué no nos inventamos algo? Hagamos algo, o sea, algo para redes, ¿cómo, qué podemos hacer? Digo, bueno, mira, sí, vamos a tomar un café, tomamos un café, empezamos a hablar, empezamos a soltar ideas. Me dice, ¿será que le decimos a alguien para que escriba? Tú conoces a Vicente Albarracín, y Vicente Albarracín fue mi director también en Radio Caracas Televisión, fue su director aquí en Telemundo, de Gabriel. Entonces, mira, si yo conozco a Vicente, gran escritor, gran director, vamos a llamarlo. Lo llamamos, y de una dijo, sí, mira, yo escribo, pero sí, yo lo dirijo. Y yo, bueno, dale, de una, esa fue una condición, yo de una. ¿De qué va la temática? Entonces, claro, haciendo esa tormenta de ideas, Vicente dice, bueno, mira, no nos vayamos muy lejos de la realidad, avalemos de dos protagonistas que están en Miami, pero aquí se les enreda el papagayo, se les enreda la vida, ¿no? Yo no asume que estos dos protagonistas podrían ser ustedes. Sí, exacto, exactamente, yo creo que podrían dar. Entonces, claro, empezamos, escribimos unos primeros seis capítulos, bueno, en realidad lo escribió Vicente, y entre los tres le dimos como el ajuste necesario, pero Vicente se creó un mundo maravilloso, dos protagonistas de Tiziano, que sería Luciano, y Manuel, que sería Gabriel, son personajes ficticios que a veces, ahí, hacemos un poquito la joda con la realidad, ¿no? Un poquito, que me parece chévere porque aparte, en redes es permisivo todo. Hasta romper esa cuerda de pared y hablarle al público, de repente retomar, ese tipo de cosas está chévere. Aparte que lo está creando uno, y uno es dueño absoluto de eso, nadie te va a decir, ¿cómo es? Nadie me va a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Ni qué tengo que decir, ni qué no puedo, pero dice, la hora, ¿cuándo, cómo? Punto. Entonces, esa libertad vale oro. Trabaja el triple, sin duda, aquí estamos, pero exactamente, pero es maravilloso. Entonces, claro, digamos, bueno, vamos a hacer estos primeros seis capítulos, dos protagonistas, donde un protagonista, para hacer ahí un poquito la premisa, es un protagonista que ya vive en Miami, que ha tenido una carrera consolidada, el otro está recién llegado de Colombia, se vino por amor, pero no están saliendo muy bien las cosas en televisión, y por ahí arrancamos. Entonces, arrancamos con esa premisa, donde este personaje de Gabriel, es un tipo que es más vividor, es un tipo que tiene un servicio de comida VIP, lo pongo entre comillas, y este muchacho, el personaje que hago yo, también está a un servicio de comida, pero de aplicación, entonces no le está dando la plata. Le cuadran, no, 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 de su, de su, para pagar los biles, como se dice aquí en Miami, no le está dando, y aparte con la novia, que quiere sacar a la novia, pero no, pero cómo haces tú pagar tanta plata, entonces empieza a crearse una serie de situaciones muy divertidas, porque él le deja en entredicho qué es lo que hace, pero cuando este le va a preguntar, hay una frase célebre, que ojalá se haga famosa, y es, los protagonistas no hablamos de esas cosas, ¿no? Eso siempre me corta con ese cuchillo cartón, entonces como que no termino de saber qué es lo que es. Pero yo veo que en tus redes han tenido la participación para esta serie de artistas famosísimas, como Catherine Fulop, por ejemplo, ¿cómo fue ese encuentro con ella? Eso fue un golazo, fue un golazo porque yo había llamado a una amiga, Cathy Canta la Mesa, que ella fue una modelo muy, muy famosa, y es una gran fotógrafa en la actualidad, porque bueno, a lo mejor ese personaje, Cathy puede dar con ese personaje, porque obvio, esto lo estamos haciendo con las uñas, aquí nadie se le está pagando, o sea, esto decirle, aquí es cariño, sí, a producir aquí, por eso los canales, si no, que no diga aquí que es el que me renta el estudio. Exacto, exacto, si no, pero están los canales, por eso no producen aquí, les sale muy gustoso, entonces claro, entonces claro, todo lo ha hecho por intercambio, por de amigo, mira, son dos trozadoras de grabación, te anima o no, entonces estamos buscando a la gente más cercana, a la gente panita, y bueno, me acordé, voy a actuar con si quieres, pero vas a estar invitado, vas a estar invitado, pero invitadísimo seguro, porque lo que queremos es que esto sea una bola de nieve, y de verdad se diviere, pero total, total, entonces claro, le digo a Katy, oye mira, será que te anima, me dice, bueno mira, yo ahorita estoy viajando mucho, pero yo tengo una gran amiga, que es una gran actriz, a lo mejor le digo y le interesa, yo si quieres, Catherine Fulopi, yo bueno, a ver, vas a seguir, amiga, yo óyeme, si a Catherine Fulopi sería un hit, ella le comentó a Catherine, y Catherine mismo me escribió, yo nunca la conocí, nunca tuve el placer de conocerla, porque Catherine Fulopi, para que no entiendan, mudó de Venezuela hace muchísimos años, hacer novelas en Argentina, conoce Osvaldo Sabatini, se hace de casa con Osvaldo Sabatini, y ha hecho toda su vida, en Argentina, total, y es famosísima en Argentina, y va a ser un deleite, sobre todo para los venezolanos, verla actuar de nuevo, en una serie, con dos talentos venezolanos, como Gabriel, como tú, va a ser un regalo para nosotros, pero total, y lo bueno de esto de las redes, es que el acceso, para cualquier persona, en cualquier parte del mundo, absolutamente, cuando, cuando yo veo que me escribe Catherine Fulopi, yo, me está escribiendo, qué nervios, yo, como estás Catherine, no sé qué, me mandó una nota de voz, súper querida, desde la nota, de esa primera nota de voz, yo, bueno, estoy en Miami, que estamos haciendo una diligencia acá, porque ellos siguen viviendo en Argentina, pero va a estar tantos días aquí, yo, bueno, dime qué día pues, yo cuadro todo con la producción, cuadramos todo para hacer esas escenas contigo, que así fue, se dio, llegó, súper puntual, divertidísima, nosotros estamos terminando de hacer una escena, le dijimos, Catherine, espérate media hora, porque estamos terminando la escena, no, tranquilo, no te preocupes, súper relajada, entonces, esto empezó con, no te digo con buen pie, con el mejor de los pies, arrancó súper bien, porque esas fueron las primeras escenas que grabamos, ay, qué maravilla, le mandamos un beso enorme a Catherine Fulopi, a quien amamos y adoramos sus TikToks también, pero por favor, claro, ella llega también y dice, no, es que yo te sigo porque he visto cosas muy chistosas que tú haces, no sé qué, y yo también estoy haciendo ese tipo de cosas, o sea, claro, el intercambio un poco con los actores, que aparte también está Alba Robertsi, a estos primeros capítulos, que Alba es una gran actriz venezolana, que bueno, ha hecho cosas aquí también en Estados Unidos, que es un hit, mi primera novela en RCTV fue con Alba Robertsi, yo era el protagonista juvenil, ahora Alba, Alba me debe estar petando la madre, mira, también es la Eduardo Orozco, ¿qué edad tienes tú? porque tú eres joven todavía, yo tengo 46, ah, pero mira, traga años, gracias a Dios, yo tengo 44, sigan, 44 comiendo arepa, que me gustó, bueno, pero entonces, ¿cuándo va a salir al aire este proyecto en las redes? ¿cuándo lo podemos esperar? si se llama, estamos todavía discutiendo el nombre, si es protagonista o protagonista en Miami, yo creo que se va a quedar protagonista en Miami, porque la idea es seguir haciéndolo aquí, claro, porque tiene un mérito gigante, y es el diferencial que queremos hacer con esas típicas series que se hacen en digital, que hay una muy, muy bien producida, otras no tanto, sino que queremos hacerlo bien hecho, como si fuese televisión, o como si fuese televisión, porque queremos vender lo bonito de Miami, Miami es muy lindo, queremos tener ese reto, o estamos logrando ese reto de producir en Miami, pero sin mucho presupuesto, pero que quede bonito, obviamente con la colaboración de mucha gente, por supuesto, y con el intercambio de muchas cosas, porque van a haber Ferrari, Bote, nosotros no podemos pagar eso, hay intercambio, uno se la ingenia un poco, que se va a presentar, pues un consejo, creo que uno de tantos, porque hay varias cosas que yo aplicaría, que aplico, pero hay que ser consecuente, consecuente con tus ideas, con tus acciones, ser consecuente, ser constante, y darle, y darle, y tener mucha fuerza, es decir, tener mucho valor de decir, no me salió la primera, no me salió la segunda, pues venga, me va a salir la tercera, pero creo que el hecho de ser consecuente, y responsable, con la idea que se te mete en la cabeza, yo creo que, es muy poco probable, que falle, por mucho tiempo, no hay que rendirse, exacto, no hay que rendirse, hay que darle, hay que darle, pero con toda, y respondiendo un poquito a tu pregunta, yo creo que, si Dios quiere ir a la Virgen, en agosto de este año, 2023, deberíamos estar ya lanzando, esos primeros capítulos, porque ya tenemos grabados, los primeros seis, ahora dentro de un par de semanas, si Dios quiere, grabamos los otros seis, para lanzar esa primera temporada, de 12 capítulos, que estamos en proceso de edición, la idea es que se diviertan, que la disfruten, y va a estar en nuestras redes, en la calle de Gabriel, la mía, que ya pasan las cinco millones, de usuarios, aparte, en sus respectivas cuentas, en las distintas plataformas, pero, pero la idea es eso, que se disfrute, y que, eso, que tú digas, mira, yo estoy en Miami, voy a estar ahí un par de días, si hay algo, que yo te diga, mira, Ronda, te animas a hacer, no sé, hay un presentador, que estamos haciendo, una escena, te animas, un podcast, por ejemplo, te invitas a los protagonistas, ahí está, entonces, que la gente se anime, porque, la cosa es recíproca, es decir, obviamente, nos vamos a nutrir de tu talento, que va a estar en nuestras redes, pero también, va a estar en tus redes, los que nos ven a nosotros, tú vas a estar en nuestras redes, es una cosa recíproca, es decir, cómo es, cómo ha sido la base del éxito, ahora de tantos, pero son las colaboraciones, exactamente, son colaboración, quiero, en vista de que el café, con María Alejandra, te llegó al altar, quiero darte, mi café, ole, la marca, mía y de Ernesto, mi pareja, que se llama Cinco Gotas, que es un café especial del Salvador, porque, yo siempre le trato de recordar a la gente, que hay que reinventarse, y tener emprendimientos propios, para aprendizarse, económicamente, así que espero que lo disfruten, gracias querido Rod, gracias, y que lo gocen, y que lo quieran probar, que vaya a Cinco Gotas punto com, y te quiero dar la patadita de la suerte, a ver, por favor, venga, 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 este proyecto, que tengo dos en casa, tengo dos en casa, venga, aquí hay que abrir el tiro de cámara, venga, abro el tiro de cámara, acá, aquí a la una, a las dos, ya las va, vámonos, ya, felicidades, oye, gracias, si les gustó este podcast, compártanlo, denle like, coméntenlo, y, yo siempre digo que lo compartan, sobre todo, porque, a veces uno nunca sabe cuando, alguien escuchando tu testimonio, le sirve para cambiar su propia vida, así es, les mandamos un abrazo, y hasta la próxima, bendiciones, chao, chao, lo y ¡Gracias!